Aleluya Amando mis manos Agradecerte Y lo bueno Y lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Y lo bueno que ha sido conmigo Gracias Jesús Por ayudarme Y vuelve Decirme Alguien puede decir gloria a Dios Alguien puede decir aleluya Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Él ha sido fiel con nosotros Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Para agradecerte Para agradecerte Gracias a todos Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Y volver Y volver Decirme Amén 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 Amén